En la situación de robo ha habido una persecución, el personal policial ha actuado, están detenidos los cuatro delincuentes, están ya a disposición de la justicia, ya está viniendo el fiscal, tenemos un policía gravemente herido, que vamos ahora al hospital a ver cómo está nuestra gente y bueno, ¿qué circunstancias fue herido el policía, secretario? En una persecución, no le puedo dar mayor detalle porque todavía estamos recopilando datos, son diferentes puntos. ¿Por qué procedimiento hay en Lisondo Borda, a la vuelta de acá de la estación de servicio? Preservar los lugares del hecho porque ha habido gente, eran cuatro, dos han intentado huir y bueno, en la huida han sido reducidos por el personal policial y ahí han quedado elementos probatorios para la causa. ¿En qué zona de la ciudad se inició todo, secretario? Porque hubo un robo, aparentemente. Podría darles información, desconocemos, están chequeando los tickets de ingreso del 911, que en base a eso se va a poder determinar y ver cómo ha sido toda esta situación que lamentablemente ha generado que tengamos un policía herido. ¿Qué tan grave está el policía? La situación de salud es reservada, nos vamos ahora al hospital a interiorizarme con la directora del nosocomio a ver cuál es la situación. ¿En qué se movilizaban? En un Clio negro, que es el vehículo que está secuestrado, ya se ha pedido informe de dominio para ver la situación del vehículo, a ver si tiene algún pedido de secuestro, cuál es la situación. ¿Se confirma que hubo tiroteos? Sí, ha habido un intercambio de disparos, tenemos varios vehículos con impacto de arma, pero bueno, todo eso va a ser parte de la investigación. Todavía estamos, la información que les puedo brindar es superficial, la fiscal está a cargo de la investigación y va a ser quien determine cuál ha sido el proceso y el desenlace de esta situación. ¿Cuántos policías venían a la camioneta? Dos. ¿Sabes si en algún momento hubo toma de rehenes, como difundieron por las redes sociales? No, no hubo toma de rehenes. ¿Entraron, intentaron asaltarse, llamó el 911 y aparecieron? No, 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 la persecución terminó aquí, la verdad que, lo repito, mayores datos no le podemos dar porque todo es parte de un proceso de investigación que se está chequeando la información que ha ingresado el 911. ¿Pero se trata de una banda local, como preguntó mi compañera? Es una banda local. ¿Organizada? No, no le podría dar esa información si es una banda organizada o no, seguramente gente con antecedentes. ¿Cuántas armas llevaban los delincuentes? No le puedo dar esa cantidad, no le puedo dar esa información porque lo desconocemos. ¿No hubo más heridos? ¿Balazos impactaron en casas de vecinos? ¿Puede ser? ¿Hay fotos? ¿No? Tenemos la información, lo repito, los impactos son en vehículos policiales y el resto de información seguramente a medida que vamos avanzando con la causa, la fiscal va a ir dando a conocer.